Hola, yo soy Sinia Quiñones Uriostegui, maestra en creatividad para el diseño y soy profesora del Instituto de Artes en la Licenciatura de Artes Visuales. Hoy voy a hablar sobre las herramientas del pensamiento y las nuevas demandas de la enseñanza del dibujo. En esta ponencia les compartiré cómo ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje surgido con la contingencia por el COVID-19. Más allá de las posibles reflexiones teóricas didácticas que surgen de la situación, se vuelve una reflexión de naturaleza autobiográfica, pues dentro de cada docente y sus metodologías hay una historia personal en torno a cómo nos hemos ido apropiando de la tecnología para la enseñanza de las artes y en particular del dibujo. Cada docente retoma de sus propias experiencias de aprendizaje aquellas que le fueron significativas para poder aprender, las adapta y actualiza con las didácticas vigentes, pero en el fondo queda una nostalgia por aquellas metodologías con las que aprendió especialmente a dibujar. Para comenzar con esta reflexión voy a situar al dibujo dentro de un sistema de representación visual espacial anclado en un complejo proceso cognitivo, pues según la taxonomía de Bloom lo localizamos en diversos niveles de aprendizaje. Dibujamos para recoger información y obtener conocimiento, dibujamos para comprender y confirmar el recorrido de la información por medio de la ilustración, dibujamos para emplear el conocimiento y aplicarlo, dibujamos para analizar, para sintetizar, crear y diseñar nuevas posibilidades y también dibujamos para reflexionar y evaluar. Entiéndase que el dibujo es más que un medio de expresión, es una herramienta de conocimiento e investigación, pues de manera profunda nos ayuda a conocer la realidad, a comprenderla, interpretarla y crear nuevas representaciones de ella. En este sentido, para la creación visual es importantísimo saber dibujar o al menos saber proyectar una imagen dentro de un proceso de investigación, introspección y autodescubrimiento. Se dice que es un saber puesto que es el resultado de múltiples experiencias relacionadas con el entendimiento de la realidad, del entrenamiento psicomotriz y perceptual, la coordinación mano-ojo y con los significados personales y colectivos aunado a una dimensión emocional y psicológica del estudiante que va a asegurar el desarrollo de la competencia creativa y de la personalidad del artista. Esta es la base medular de la conceptualización en los proyectos de creación, así como también de la investigación, de la crítica del arte mediante el entendimiento total de los procesos de creación. Al respecto, existen muchas perspectivas teóricas sobre el dibujo, pero la más importante es la que define al dibujo como el lenguaje, es decir, como un proceso de interpretación, codificación y decodificación de un mensaje al que podríamos llamar representación. Esta representación puede o no ser artizada, tal como lo menciona Juan Hacha, imágenes con aspiraciones estéticas que se manifiestan a través de una serie de estrategias semánticas, línea activa, manchas, composición y su sintaxis que se desenlazan en denotaciones y connotaciones establecidas por la conectividad. ¿Para qué se dibuja? Y el maestro Hacha contesta. Para proyectar y representar, para ver la realidad ideada, para traducir la tridimensionalidad a la bidimensional gráfica, registrar y comunicar realidades visibles o mentales, imaginadas, virtuales o verosímiles, para relacionar la realidad con la visión y la representación de las partes seleccionadas de la misma como configuraciones o imágenes gráficas. El dibujo artizado es translingüístico, vale por lo que quiere decir y no por lo que dice. Hacha 2009. Entonces, el taller de dibujo se debe de convertir en un espacio para actividades que estimulen este pensamiento creador, a través de herramientas multifacéticas que, al igual que la escritura, permitan escudriñar y aclarar los pensamientos para hacerlos tangibles y, sobre todo, comunicables. En este sentido, el taller tradicional de dibujo está cargado al desarrollo de habilidades para entrenar a través de una experiencia lo suficientemente profunda a los alumnos, para que puedan desarrollar disciplina, carácter para manifestar, estéticas individuales, estilos y lenguajes propios. A esta actitud, una de mis mejores maestras de dibujo, Tulia Bassani, le llamó investigación plástica, que parte de las premisas dibujar para ver, dibujar para entender, dibujar para pensar y dibujar para hacer o bien dibujar para crear. Independientemente de la metodología que se emplee para explorar este tipo de investigación plástica, esta demanda de un contacto directo con el estudiante en el taller, con los materiales plásticos, el papel, la herramienta de dibujo, la luz, el modelo y, sobre todo, la interacción docente-alumno para corregir en el momento, compartir experiencias y, sobre todo, para la evaluación del resultado plástico y sus cualidades visuales, que nos permite valorar el trabajo de los alumnos, sus avances y aprendizajes, así como su personalidad creadora. Y ahora, todo este proceso se ha visto mediado por la tecnología a través de una interfaz, en un momento que todavía no estábamos preparados para soltar el taller tradicional de dibujo. Quizás ya se había explorado el acercamiento al uso de las TICs para el desarrollo de la didáctica mediante los recursos de información, presentaciones digitales, videos, lecturas en PDF, etc. Pero jamás hubiéramos pensado en cómo este proceso de acompañamiento se adaptaría a una enseñanza a distancia tipo V-Learning basada en el aula invertida, donde toda la didáctica se debe de transformar y en el marco de nuevos modelos pedagógicos. El alumno debe de demostrar su aprendizaje a partir de la aplicación de los saberes, habilidades y actitudes y no de la construcción del aprendizaje per se, tal como usualmente se trabajaba y evaluaba en el taller de dibujo. La didáctica de dibujo está dividida en dos bloques. Uno se fundamenta en el desarrollo de habilidades cognitivas y de orden inferior, a través de los primeros semestres de la licenciatura, cuyo desarrollo se va complejizando y especializando al alcanzar los objetivos y los diversos niveles de competencias profesionales y disciplinares, para que en los últimos semestres en sus talleres puedan aplicar, sintetizar los saberes para crear propuestas personales y con un sentido más significativo. La didáctica del taller de dibujo en los primeros semestres hace énfasis en los niveles básicos del aprendizaje, donde el acompañamiento presencial es fundamental, mientras que en los últimos semestres con las habilidades primarias, como las habilidades primarias ya están cimentadas, es más natural el desarrollo de las superiores, por lo que se puede desarrollar de una manera más independiente. Dentro de los modelos educativos actuales, como los basados en el constructivismo y en el desarrollo de competencias, tal es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ya se había hablado de la nueva figura del docente como guía del aprendizaje del alumno, pero esta pandemia nos enfrentó a la demanda urgente de adaptarnos a un modelo e-learning. En esta modalidad se demanda que el alumno se vuelva autogestor de su propio aprendizaje, no autodidacta, porque sigue teniendo la figura del profesor como guía de su aprendizaje. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el uso de los recursos tecnológicos, deben de responder a un diseño instruccional adecuado a esta modalidad de la enseñanza de las artes. Porque no es lo mismo estar tres horas en un taller para dominar una técnica, a que se plantea una actividad semanal autogestiva para realizar la misma acción, sin acompañamiento presencial, que se anticipe a cualquier circunstancia del proceso de enseñanza-aprendizaje, que esté fundamentada en los objetivos del programa de la asignatura y también del programa académico. Todo ello se debe de traducir en una excelente planeación de clase. Para ello, el aula invertida permite que los estudiantes comiencen a autogestionar su propio aprendizaje. Las estrategias didácticas que el docente debe emplear necesitan ser transformadoras y hacer énfasis en el análisis y la aplicación del conocimiento, más no en la recolección del mismo, tales como los estudios de caso, los proyectos de investigación o los proyectos integradores aplicativos vinculados a la creación. Afortunadamente, la creatividad se manifiesta también como un sentido de adaptación del profesor y de los alumnos, que se manifiesta en el éxito de las estrategias didácticas. Así, el diseño, el diseño de materiales originales llevados de buena forma, nos están orientando cada vez más a la personalización de la enseñanza. Esta tendencia es la que repunta en la enseñanza de la era digital de nuestros días. Dentro de estas estrategias existe un aspecto fundamental que corresponde al espectro de la comunicación, que también es mediada por una interfaz, ya sea por WhatsApp, correo electrónico, sesiones virtuales en vivo o en Zoom, Meet o cualquier otra aplicación o la llamada telefónica. En cualquiera de estas interfaz necesitamos garantizar la comprensión de la información y sobre todo de la instrucción que responde al propósito de la clase. Otro aspecto es la accesibilidad, los recursos económicos, que se traducen en conectividad, software y hardware, y sin ellos jamás esta realidad sería posible. Además que la calidad y actualización de estos últimos le da un tinte diferente a la experiencia de cada usuario digital y más cuando se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. La concatenación de estos elementos que hemos platicado nos llevan a la reflexión final y que se relaciona con el desarrollo integral del estudiante competente, adaptable a los nuevos desafíos del contexto. Al igual que los artistas de vanguardia que modificaron nuestras formas de percibir el mundo, de visualizar los fenómenos contemporáneos, esta experiencia nos brinda la oportunidad de recrearnos para formar verdaderos creadores críticos, conscientes de las capacidades ilimitantes de los medios de expresión y sus implicaciones en el conocimiento y representación del mundo con las nuevas herramientas. Tal vez nuestro temor sea que no queremos soltar la tradición por miedo a que se pierda y solo lo que necesitamos es darle la oportunidad a las nuevas generaciones que con sus ánimos de aprender nos demandan nuevos caminos para enseñar, replantearnos nuestras disciplinas y generar nuevas formas para acercarnos a ellas. Gracias.